El canal French Y aquí es donde la cosa empieza a sonar a Marshall Y aquí es donde la cosa empieza a sonar a Marshall Vamos a ver los efectos que tiene ahora sumándole al canal French El vibe ya queda un poquito más feo Y aquí es donde la cosa empieza a sonar a Marshall Y aquí es donde la cosa empieza a sonar a Marshall Un momento que te están llamando, eh? Seguramente quedará un poquito mejor con el adoro. Un momento. 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 ¡Gracias! 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 Este mástil lo que lo deja muy bien es poner el dedo corto aquí, pero bueno... No sonaba, no sonaba...